Salud, ya estamos grabando Salud Los que le venden a la médica, no? Si, definitivamente Salud, salud mucho Y a los que le venden chivas también También Y al Querétaro también Y al Atlántico ¿Con quién fue? ¿A quién le vas a pedir? Fue a Querétaro y a Atlas Que se me hace una mamada No, no Yo siento que es una mamada No de las porras Independientemente del feo que pasó Que bueno, y digo entre lo malo Que bueno que pasó Porque así beneficiamos a nuestra Federación Mexicana de Fútbol Y su Inigligencia, su pendejez Y su inmadurez De tener una liga Que debía de ser este Provechoso, no? Por favor! Que corriste al cadenero Corriste a... Es lo que te iba a preguntar Es que mira, para empezar el muro Obviamente yo no estoy aquí siempre El muro se casó con... ¿En qué estado se casó? Yo no fui, no me invitó Porque Lo corrí, no, yo jamás los corrí Es que me dicen Dejaste aquí un... Es que no sé si puedes ver su nombre De ese güey porque hiciera mamón El que dejaste de gerente de aquí de este bar De esta zona Para los que quieran venir estamos entre Arnida Río Churubusco Y este... Doctor Martín de la Rosa Bueno, esa madre, no? Que no tiene nada aquí, güey Sí, está bien, está bien, está bien Aquí en la Colonia del Valle Entonces El güey que dejaste El güey que dejaste Como punto de referencia está ahí sobre mi squack, ¿no? Adelantito Adelantito Está la homenotita y ahí, güey Sí, exacto Pero el parque... Parque un dios se llama Es Parque Delta Parque Delta Es que yo no... Yo no vengo mucho al sur, chenguito Yo soy de Catevaches Si me entiendes al sur, güey Pues no, mames Pero yo más o menos por el GPS, ¿no? Sí Entonces dice el gerente ¿Cómo se llama este güey que acabas de despedir? Este... Es que no sé si podemos decir el nombre Que empieza con R su nombre ¿Dau? ¿Su amigo Dau? Empieza con R y termina en Rorro Bueno, ese güey El Rorro El Rorro Es que, güey, imagínense El Rorro ¿Cuántos pinches trabajadores tiene este cabrón Que ni siquiera se acuerda? Güey, pero yo soy el que... Pero es que ese güey no los contratan Ni los conocen Por eso exactamente está el CEO ¿Queresco? No, no ni los... Bueno, yo los conozco Porque les tengo que tener permiso Para entrar, para grabar Luego aparece, güey, que tomaba de chete al otro, güey O sea, imagínate poder... Veníamos a grabar aquí a la taberna del gamer Con el de Nintendo Y... Y pedía lechita, güey Pedía este... Juguito de naranja Y nomadas así Bueno, mami Con una piña colada Pero sin alcohol Nos decía el... El barman que en ese entonces Era el... Era el culo Este... Y se le quedaba viendo así Como diciendo ¿Qué pedo, güey? No, la misión era muy tequila No, la misión era muy tequila No, la misión era muy tequila De hecho, una vez este güey Nos pidió el paso Porque tuvo esa queza Y nos tuvimos que tomar En la bodega, güey Grabar en la bodega el podcast Que pareció Pero bueno... Bueno, ya Que puso malacopa sintomatica ¿Quién? ¿Este? Ah, ya El de la E El de la Gran UNE Ok Pues bien, estamos reunidos aquí Porque... Mi queridísimo poder latino ¿Vas a contratar un servicio? ¿Tengo contenido? ¿O ya lo contrataste? Pero habla pues Este... Pues ya lo que ya terminamos de grabar Ya contraté el servicio Pero todavía estoy meditando Y esto es como si quédese bien Lo que dice aquí en la... En la carta El servicio este... Premium y el Platinum ¿Cuál es la diferencia? Porque no sé si el privado Este... Está dentro de... ¿Qué servicio les estás hablando? No hay viejas, güey A norte no, ya Cerró a las viejas este, güey Ese era el que estaba acá por la... Santa Fe ¿Cómo se llama esa madre? Sí, Santa Fe El Parque de Londinos, ¿no? ¿Salía de Toluca? Sí, el Parque de Londinos, Santa Fe Es que es donde tenían el... Donde estaban las viejas y tira Pero, ¿por qué qué? Por un puto Que no va a decir quién Que de la gran nene Nos dejamos de tapas Y llegaban hasta las meseras Ay, yo de meseras, güey Yo solamente corría al muro ya Pero el muro es de aquí Sí De que vivieras del valle ¿Por qué lo corriste? Por puto Sí, sí Ok Un güey dos metros y cachito Bien mamado, bien mamé Y se andaba... Y se casó, güey De hecho, no lo corriste Dos metros y cabeza libre No lo corrió, güey No lo corrió, güey No lo corrió, güey No lo corrió, güey Haz de cuenta como el güey de las Big Bull Girls ¿Cómo se mueve ese güey? El Big Hamburguesa El de... Ay, el de golpe abajo El de los pectorales Ajá, el que también sabe este... Sí, ese cabrón No lo corrió como se llama así ¿Sí te acuerdas, güey? No ¿Te acuerdas del de la rubia? Maldita perra Ah, ese güey Así era el muro, güey Y se ligó al Kefen Bueno, o se ligaron No sé si ese güey al Kefen O el Kefen O entre los dos O entre los dos Y los cacharon En la bodera Este, un día que no vinimos a grabar Los cacharon ahí Haciéndolo al barro Haciéndolo al barro, exactamente Como la... Yo me imagino Por lo que fue lo que me contó el Roger Que se estaban haciendo el... La del Ross El de los dos Ah, güey Andan bien Pero sin barro Así es Entonces, este... Ese güey se corrió al... Al muro Habló con este güey Lo medio... Todavía lo contestaste Hace tres meses Trabajó con nosotros un rato Pero pasó lo de la... Lo del año pasado Lo del... Hace dos años No, el año pasado Bueno, los dos años El confinamiento Y tantal Adiós Adiós, bye Ahorita creo que están en una de miel Dicen que... Que el Kefen anda en... En sillas de arradas Y en la de la todavía Andan bien Eso lo dicen Yo no sé Yo ni lo he visto, ¿no? Como la de las dos Un día Ah, mire Era de las pedazas Era de las pedazas También aquel... Una miniatura Pues Así estuvo Tremenda cosa Pues sí, lo que iba a contratar Pero vamos a presentar primero Ah, sí, vamos a presentar Salud, salud Yo estaba hablando aquí de... Bueno, así empezamos la historia, ¿no? Del ese Bueno, nada más para que vean que estamos tomando Torres 10 Patrocínanos ya Ah, ahorita voy por mi chelita Porque ya me lo está pidiendo mi cheno Oye, sí, ¿no? Tenemos por ahí también Es que aquí tenemos un... Seleccionar Para seleccionar este bebida, ¿no? A mí me regaló Changuitos y tequila ¿De dónde es? ¿De Arabia Saudita? ¿O de Emiratos Árabes? Se va a decir de Emiratos Árabes Ah Ok, el país más rico, ¿no? De... De Medio Oriente Es... Es donde... Para que vean dónde viene el patrón Claro No es cualquier cabrón Es el patrón Así es Pero vamos a iniciar esta taberna del game después Claro Dale, siempre nos pasamos Llevamos seis minutos Yo soy Jeracón Yo soy Changuito Yo soy Poder Latino Y aquí iniciamos con esta taberna del game ¡Vale! Dale, dale Un saludo Pero bueno, recordando que grabaste la taberna, pero pues es que wey, este intro es nuevo. No, lo que te está reclamando es el. Yo nada más comenté. De hecho tengo tuve intros que ya tampoco están. Por él. No, con el Kefren de la caverna. Por los también. No, no, no. Pues bien, nos decías que vas a contratar después de aquí Ultimate Game Pass. Game Pass Ultimate. Ah, Game Pass, bueno. O sea, el orden de los factores no es conmutativo. No es conmutativo. Entonces sí, sí altera el. Sí altera el producto final. Ok, muy bien. Game Pass Ultimate. Vas a contratarlo dentro de. Terminando esto. Sí, entre hoy y mañana. De veras estoy esperando la confirmación de. Muy bien. Del negro. Del. Cucurumbe. Del sorullo. Oye, el sorullo, el negrito, saludico tuyo. Entonces, este. Ya de ahí ya defino. Andábamos, este. Hace un par de días con mi dracón. Cuestionándonos cuál era lo que convenía, ¿no? Si. ¿Cuál era el buen país qué? Porque hay dos. Hay dos. Son tres paquetes. Son tres. Es el Game Pass Ultimate. Que es el que te ofrece los beneficios de los juegos en la nube. Jugar ya sea en el celular, en PC o en la consola. Consola o celular. Ajá. A parte de eso tienen los juegos de EA y Electronic Arts. Los Battlefield. Empezaste por el más completo, ¿no? Pero en PC. Yo había contratado en PC. Empecé en Ultimate. Es que en Ultimate es como. Digamos que Ultimate es el Premium. Es el que tiene todo. ¿Sale? Y él lo quiso porque había comprado Gears. No recuerdo si lo compramos en Steam o en Epic Games. Yo lo compro en Steam. Porque dices que en Epic Games no está. O no recuerdo que. No recuerdo que no está. Yo no recuerdo nada. En Epic Games no está en los servicios de Gears. No, espérame. Ah, no, no. Sí, sí, sí. Ok. O sea, vamos a partir desde el principio. Poderse comprar una laptop. Ok. Y pensamos que iba a correr juegos chingones. Entre ellos Gears. Entonces, al principio sí corría bien, ¿no? Al principio sí jugabas bien. Ajá. Estaba jugando bien. El Gears 5. O sea, los recursos marcaba que la computadora iba a jalar chido. Lo que ignorábamos, ya sabes, pues nos enterábamos indagando. Bueno, aquí Dragon indagando. La RAM. Es la RAM de que una parte está dedicada 100% para el sistema, ¿no? Y la restante. La RAM, lo que es la memoria RAM y la otra parte de esa RAM es para la tarjeta del video. Exactamente. Entonces, imaginábamos inicialmente que toda la RAM era para el video. Pero no. Entonces, pues obviamente esa que eran dos gigas, ¿no? Dos gigas. Dos gigas que no estaban dedicados completamente a la tarjeta de Google. Solamente, digamos, de nuevo. Fue la que nos afectó. Entonces, al inicio jaló bien, pero ya después empezó a trabar. Como ya empezó a instalar aplicaciones, los stream, entonces, la computadora, como que dijo, ¿qué pedo, no? Ajá. Y le empezaron a fallar el juego. Y ya era tan... ya no le gustaba, que dijo, ¿sabes qué? Pues a la verga. Le comenté, oye, es que alguien pasa un teammate, pues juega en la nube. De hecho, no. Eso tú lo descubrís. No. Fue recomendación de las tóxicas. Por aquella. Ajá. Por las tóxicas. Este... y dijimos, pues vamos a probar. Y lo probamos y poder, sin... como ya tenía tanto tiempo de no jugar en consola, ni en computadora, así de manera directa, se le hizo un buen modo de jugar. Y dijo, está bien, es decente este juego. ¿Cuánto estuviste? ¿Tres, cuatro meses? Cuatro meses, porque... ahí te va. Contrate el ultimate. No. ¿Qué es el medio? ¿Game pass? ¿Qué? ¿Game pass? Es una más llamada. ¿Game pass para PC? ¿Game pass para PC? Es que es Game pass para PC o Game pass para consola. Sí, eso lo tengo perfectamente... Entonces, ¿cuál es el más básico nada más? El goal, ¿no? Que es para jugar en línea. El del medio. ¿Ese era el medio? No, ese. Ahí te va. Vamos al tercero. ¿Es Game pass ultimate? De... de... de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo. ¿Game pass ultimate? El chingón. El chingón. El chingón. En medio, el Game pass para consola o para PC, nada más. Y el... este... la membresía goal. Sí, la goal, perdón. Que nada más para jugar en línea. El jugar en línea. Nada más. Pero curiosamente es más cara la goal que el Game pass para consola. O sea, cabrón. Son como diez pecitos más. Y ya teniendo el... o sea, ya teniendo por lo menos el de en medio que es el Game pass, ¿tienes automáticamente goal? Es que esa es la... esa es la disyuntiva que tenemos. Disyuntiva que tenemos. Porque no sabemos si podamos tener los juegos porque no lo especifica claramente. No puedes tener los juegos porque no puedes tener los juegos. Los juegos que tú mencionas, de todos los juegos. Este... por ejemplo, a lo mejor Gersi, a lo mejor. No, no, yo me pregunté si ya tú tienes el servicio del medio que es el nada más el puro Game Pass. Por eso. Pero yo automáticamente me refiero que ya tienes goal, o sea, ya puedes jugar en línea. Eso es la duda. Ah, ok. Porque no lo dice. Ok. Así me explicó. Eso es lo que no dice. Y en Game Pass Ultimate te dice, tienes goal, tienes eje, tienes eje. Ah, ok, ok. De hecho, dice que puedes jugar multijugador, ¿no? Dice que puedes jugar multijugador, pero dependiendo del juego. Pero que no tienes goal, te lo dices así. Ay, cabrón. A chinguetedo. Entonces, no sirve de nada el de en medio. Pero hay que entenderlo. Es que, digo, hay que profundizar, estudiarlo más. Porque el goal, ¿cuáles son las ventajas de la membresía goal? Que tienes juegos gratis cada mes. A lo mejor en el Game Pass de consola hay que viajarnos, ¿no? O pensar todos los escenarios. A lo mejor en el Game Pass no te dan esos tres outs. O sea, tú en el Game Pass sí te dice, tienes el catálogo de juegos. Eso sí te lo dices. Para descargarlo. Ajá. Pero a lo mejor no tienen los tres juegos que te da el goal. ¿Te acuerdas que cada mes te regalas tres juegos? Te regalas. ¿Tres, cuatro juegos? Sí pusieron. Ajá. Cada mes te regalas tres cosas. Y, este, ¿qué otra cosa te daba el goal? Ah, y rebajas de juegos. A lo mejor eso no lo tiene incluido el Game Pass. Digo, es que hay que investigar. Hay que investigar y pruébalo. Ok, muy bien. Bueno, entonces, el Game Pass Ultimate es el que incluye. Bueno, lo que pasa es que lo utilicé cuatro meses porque compré el de en medio, el para PC. Ok. Pero nos dimos cuenta, bueno, yo me di cuenta que no podía disfrutar en la nube. Ah, chingada. Ajá. Y le preguntó, oye, güey, pero ¿qué pedo? No puedo. Me dice, no, güey, la cagaste. Tenías que haber comprado el Ultimate. Y lo compré, ¿no? Ya lo pagó. Lo bueno es que al tener el Ultimate, se traslapó junto con el Game Pass de PC. Y el compré de tres meses. Entonces, el mes de Game Pass para PC, más los tres de Ultimate, se juntaron y se fueron cuatro. Pero los cuatro fueron totales de Ultimate. Los Ultimate Hubs, poca madre. De hecho, yo hice lo mismo. Cuando tuve la consola, tomando la Xbox One X, hice lo mismo. Contré el Game Pass, bueno, ya venía con su Game Pass Gold de un mes. Pero todavía no existía lo que era el Ultimate. Sí, ya sí. Ya existía el Ultimate. Sí, ya existía el Ultimate. Entonces, pague, me dije, ah, pues diez pesos estaban promocionando el Ultimate. Lo pagué y se me volvieron tres meses de Game Pass Ultimate. Cuatro, ¿no? Son tres y el cuarto. Ajá. Entonces, por eso te convenía, ¿no? Pero ya una vez que ya tengas esa suscripción, ya no te da chance. Por ejemplo, ahorita, si quieres volverlo a pagar, ¿por qué lo compras? Porque está en promoción, se lo venden en diez pesos, la primera. Ah, tu primera cuenta, digamos. Tu primera cuenta, ajá. Ya después de ahí te cuesta 230, el Ultimate. Muy buen precio, la verdad es que... Sí, por cuatro meses. Cuatro meses. Serían como 170, 180, ¿no? Digamos así, ya está quedando 180. Mensuales. No, por cuatro meses. Cuatro meses. El primero. Ay, cabrón. El primero. Pero era primero diez pesos. Pero es que, desgraciadamente, nuestro internet, nuestra infraestructura que vivimos en México, pues, no aprovechas el juego en la nube. Que iban a venir los pros y los cons que nos vamos a comentar. Sí, de hecho, ahorita que dices muy bien de la nube, este, por eso va a tener... Muchos dicen que... Ya ves que también Sony va a sacar su servicio y le va a reducir según el paquete más premium que es para jugar juegos de PlayStation 3, pero en la nube. Pero como aquí en Latinoamérica, esta campaña les ha de jugar del día 9 o algo así, lo cambiaron. Es que está cabrón. Es lo que les decía a ellos. Está muy cabrón porque el que tiene los... Y tú no me dejarás mentir. La plataforma o la compañía que tienen los servidores más cabrones de videojuegos, ¿quién es? Microsoft. Si Microsoft, y ahí no me deja a la mente el poder, eso es lo que quiero que entiendan todos. Si Microsoft con sus servidores hay un input lag, una latencia de juego. Ahora imagínate los otros... ¿Qué se espera Stadia? ¿Qué se espera de PlayStation? Y Stadia es la mamada. Porque el primero que lo puso en práctica fue Stadia. Y fracasó. Y aún lo dijo Stadia. Va a ser en países primer mundista que tengan un chingón. Si no tienes, ¿qué dijo? ¿60? ¿100 GB? ¿100 GB? ¿100 GB? ¿100 GB? ¿100 GB? ¿100 GB? Ah, sí. ¿100 GB? Si no tienes 100 GB, pues vale, no te va a servir Stadia. Que a lo mejor esos 100 MB hubieran servido, pero simétricos. Simétricos para que pudieras jugar sin latencia. Es lo que lo practicamos el otro día, Poder y yo. Que es, ¿hacia dónde vamos? Vamos a hablar los pros y los contras de todas estas universidades, porque yo también ya la probé. Ok. Ambos, la nube y el catálogo de juegos. ¿Con qué empezamos? Con los pros. Con lo que tú quieras, con lo que tú quieras. A ver, ¿cuáles son los pros? ¿Tú qué lees el pro de Inpass? Los juegos gratis. En fin, tengo el catálogo que tienes. Sin pagar, por ejemplo, los juegos que son propiamente de... ¿De Microsoft? De Microsoft. Es día uno, ¿no? Es día uno. Pero, ojo. Ojo. No todos. Yo sé que todos. Bueno, de Microsoft, por ejemplo, si saca, cuando sacó Gears 5 y 4, los vieron en... Por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? Porque no quiero que se me mal viajen, hay que aclarar esa situación. Si yo quiero FIFA 23, lo puedes jugar, sí, día uno, pero nada más 10 días. O 10 horas. Bueno, pero FIFA es de... Pero está incluido en el último. Digo, creo, porque la mayoría de los juegos así, siempre decían horas. Horas. Desconozco si en ese caso particular son días. No, pero los verdaderos juegos, juegos de Microsoft que son... El abanico de posibilidades de jugar en la nube es muy amplio. Pero vamos a conocer uno para no... Ajá, ok. O sea... Sí, eso sí te lo... Te lo... Te lo... O sea, ese es punto bueno, ¿no? Los juegos de Microsoft. Microsoft. Genop. Que creo que se le negó el Infinite. El Infinite fue en día uno. Ya está siguiendo, está en la plataforma de Gears, que ya no es juego uno. Está en la plataforma. Forza... O Horizon. Horizon Forza... No, Forza Horizon. O Forza 5, ¿no? El 4, el Horizon. ¿Cuál es el 4 o el 5? El 4, el 4. También fue en día uno. Es que Forza tiene dos juegos. El Forza Horizon. Y el Forza... Forza Motorsport. Forza Motorsport. En el Motorsport... ¿Cuál fue el más reciente que sacó? El 4. Ah, eso también fue de uno. Es que de hecho... Tengo muchas... Que ya se comentó... Que le dieron como que mucho... Mucho auge, porque es el México. Que nos hypeamos. Primero que fue en México, ¿no? Ah, no mames, es que lo grabaron en las carreteras de su puta madre. Que son las carreteras reales de México. Sí. Y luego todo el mundo así, no mames, es que está bien chulo. Está bien. Yo me imaginaba de aquí a ponerlo bien verga, ¿no? Ajá. Pero no he convertido en nada. Llegas nomás de aquí al aeropuerto nuevo, ¿no? Este. Jajaja. Y... Eh... Los gráficos. También era la premisa del juego. Que pinche gráficos. Tiene... ¿Cómo se llama la tecnología? Como digo siempre. ¿Un Real Engine? No, has de decir tú. Ray Tracing. Ray Tracing. Ray Tracing. De que ching puta madre. Ah, no. Y vean los pinches demos, los videos. Y dices, no. O sea, me cago de jugarlo ya, caro. Y ya cuando yo lo jugué. Si me quedé así. Ábrale. Ni en los gráficos me sorprendieron, ni en la modalidad. Fue bueno, un poquito, pero... Gráficamente que era lo que permitía. No. Entonces si eran buenos, pero muy buenos también. Fue un juego más muy montón. Para mi gusto. O sea, así como que nomás me la aventaron muchas pruebas para que valiera verga. Y tres segundos que lo jugué. Ah, ok. Sí. Pero bueno. Es lo que yo creo de que tienes una variedad muy amplia de juegos. Pero no todos están. Sí, claro. Sí, sí. Aparte, los de Microsoft son ciertos. Quizá para lo que nosotros jugamos, ¿no? Aftos Gears, este... High of Duty. Pero hay juegos de... Y aproximadamente. Pero es que, bueno. Independientemente de que hablemos de los géneros de juegos de carga. Que jugamos los Need for Speed. Que jugamos los Forza. Los Forza los de este... Los de Playstation League. Grand Theft. Grand Tourismo. Grand Tourismo. Grand Tourismo. Yo puedo jugar dos títulos de juegos. Este... Me quedo pensando. Ehhh. Está muy sobre valorado. Y creo que por eso no tuvo las ventas, ni tuvo la... Lo que ellos esperaban, ¿no? Como saben que México es un país que tiene mucho mercado en ventas de juegos. Yo creo que dijeron, vamos a reventar Chinon con Forza, ¿no? Pero no está chido que estás en Tijuana. Que allí empieza todo el pego. no sé si es en Tijuana o en el parte del norte Sonora y que si entiendes que todas las carreras son en todo México y avanzas 20 kilómetros wey y ya estás en Teotihuacan, o sea, si están, eso sí están las pirámides de Teotihuacan y avanzas otros 20 kilómetros en el juego, o para ti serían como un minuto en carretera o menos, y ya estás en Campeche y dices, no mames wey o sea, ¿dónde están las carreteras que me prometiste que son las reales de México? entonces ese es el punto el talón de Aquiles o el punto más débil de este juego que no respetó que de un trámite pasas de una carretera y así como el juego te va a llevar quiero creer que tu tu queja no va dirigido al tiempo de viaje de un punto a otro, del punto a, del punto a sino tu queja es de que esa carretera a lo mejor lo más chingón de paisajes o no sé, lo que tú veas durante esa transición no están lo único que están son las ciudades principales y eso creo que nada más las partes centro o lo más chingón de la zona y a la verga o sea, no fue como que ni siquiera creo que pienses que pasa de pasar por la Ciudad de México porque no es verdad o al menos hasta donde llegué yo no yo ya me vivía pasando por el segundo piso de periférico o por el segundo piso y valió ver no, sale, más bien lo, se fueron más por lo turístico ¿no? Teotihuacán, Chichén Itzá ¿más, este, provincia? más bien los monumentos, ¿no? lo conmemorativo de Cámara los arqueológicos porque no y queríamos usar las pirámides de Puebla que deberían de estar de alguna manera ¿por lo de un chino? no hay o sea, no sé qué otras pirámides o qué otros monumentos pero por ejemplo, este a lo mejor un laguito famoso el lago de Tolstoco el lago de Bola no sé una manada no hay no hay pero a ver, aunando a eso deja, perdón, si me interrumpa es lo que a mí me llama la atención de Impact porque te da la oportunidad de probarlo no te costó no te hizo dar un costo extra de momento de momento, por ejemplo, de haberlo comprado ¿cuánto cueste ya los pixos de hoy en día? ¿como 1.600? la tasa media son 1.300 ¿1.300? yo creo que más yo creo que más bueno, yo viendo algo que de 1.400 a 1.700 la media, yo creo que sí es 1.300 porque apenas vi The Last of Us 2 traducto a 1.700 bueno, a lo mejor últimamente ya subieron el precio por el tema de este desmadre que es del otro lado del mundo a lo mejor sí a lo mejor sí pero hasta donde yo se quede la media yo siento que, por ejemplo en su caso, Pedro poder este ay, me acuerdo de su trabajo poder, este no te hubiera dado más coraje si hubieras gastado 1.300 bueno, ejemplo vamos a ver ¿te pasaba antes? ¿comprabas un juego de los 1.000, 1.300 y si no te gustaba ¿qué le pasó a Irán cuando compró bueno, a él sí le gustó creo que para nosotros cuando compró el no, aparte no, el juego ese de que era un que era todo un classic ni era como de de estrategia que ni nos gustó ni nada pero ya se había gastado sus es que era un juego como tipo ¿cómo se llama? ¿comand and conquer? ¿comand and conquer? sí, es cierto que no lo entendimos y así como que no yo le dije es que se ve chingón pero yo no no, no, no jugándolo en la en el control exactamente porque vengo de la PC jugando ¿comand and conquer? ¿comand and conquer? mejor ponme el pinche mouse y órale ahí está el precio no sé si lo alcanzas a ver ¿dónde está? 1.200 1.200 entonces ah, perdón la cagamos dijimos 4 es el 5 es el 5 sí, sí, sí perdón, perdón ah, pero es edición estándar ah, sí, claro sí, las ediciones estándar claro no te hubiera dado más coraje a ti este, poder o ti este, dracon ¿quién hubieras pasado a mi que no te hubiera gustado? obvio obviamente pero es que es una de las oportunidades era lo de antes comprabas un juego y no te gustaba chingar pero es que es este ah, ahí te va es lo que hemos discutido el chingito, yo el keffrey y yo y todos hemos llegado a esa conclusión por eso no somos jugadores del día 1 ¿sí estamos de acuerdo? eh antes que hacía yo lo que les digo yo no voy a comprar un juego solamente que soy muy campeón y me pasó con Battlefield yo se dije cuando salió Battlefield este nuevo este 2042 y les dije no mames yo lo voy a comprar el día 1 porque probamos la beta y nos estaba como siempre en la taberna del game nos salimos del tema ¿no? ves que por ahí va o sea ¿cuál era la ventaja? no, o sea, sobre el mismo teca ajá, porque es una de las ventajas según yo y entonces jugamos la beta podemos dejar mentir que otro compadre que es parte del club de la taberna del game de la game que es este Marcos Marcos Henry este lo jugamos lo probamos y dijimos no mames la beta ¿qué pasa con Marcos Henry? ¿qué pasa con Marcos Henry? está muy chingón güey, o sea el juego está muy chingón y este dijimos no mames yo sí le dije güey pero yo por la beta que probé lo voy a comprar llegó y ya estaba a punto de pagar el dinero y dije no güey tuve un gasto no sé por qué pasó tuve un gasto y dije no voy a aguantar un ratito estaba esperando al moe porque el moe se había comprado el carlutti vanguard y bueno mames vamos a comprar el beta y dije dame chance un mes y lo compramos y dije va güey total salió en noviembre más o menos el 6 salió en noviembre me llegaron gracias por diciembre la chingada le dije güey ¿sabes qué? ni tú ni yo lo compramos en dinero va, va, va y en ese tiempo nos empezamos a dar cuenta de toda la pinche negatividad que tenía el juego las fallas y hubo si mal no recuerdo hubo horas de juego baratas en última y hubo horas de juego lo probaron y dijiste la verga hubo juegos de me aventé 5 horas en un titular de un ultimate lo probé y dije no, no, no no es el juego que yo jugué no es la beta que yo jugué eso no es el juego que probé eso tiene un nombre que tanto los demos y las betas tienen un realce de gráficos y de todo el demo es una probada del juego ya terminado el beta es una probada del juego que todavía está en desarrollo pero tiene bueno probamos la beta pero era la beta del multiplayer tengo un amigo que él me dijo porque también le comenté lo del Forza el pedo está así que cuando tú ves un demo yo quiero chela si te quieres tu siluete yo ahorita voy por chela yo no quiero chela tu siluete si quieres yo no quiero chela ahorita voy al baño y voy también yo pensé que era chela pero si quieres este pero yo te sirvo carmen para que veas si quieres bien entendido entonces resulta que él me dijo que hay un hombre que la misma desarrolladora empuja todos los gráficos y todo el pedo para que cuando tú lo pruebes digas no mames lo voy a comprar y al momento que compras el juego pongo todos los gráficos a chingar a su madre tiene un nombre pues no recuerdo como se llama lo estás haciendo a propósito ¿verdad güey? ¿qué? le estoy sirviendo y me hace el vaso hacia acá güey así así me dijo un nombre si eso es esto pero no me quedaste ok tuve una crítica a ver si te acuerdas que juego en el net de hace un año esto va a comentar para ti rápido una presentación de un juego en un E3 antes de la pandemia o no recuerdo si fue en la pandemia en la primera en la primera cuando fue 2020 y dijeron todos no mames güey todos nos dimos cuenta que ese juego no fue en la consola o sea el juego lo corres en PC y varios han sido varios varios juegos los corren en PC y el producto final pues en consola pues tienen el Dawn Grave eso eso Dawn Grave si es cierto siempre lo han hecho nosotros lo hablamos en The Wild Dogs The Division pasó también Killzone 2 o sea en varios juegos apagó Killzone si que bueno que es lo que hemos usado eso es de lo que te quería comentar rápidamente pero pero también lo que también hemos comentado en algún momento que te ofrecen una consola con tremendas características bien cabronas y que dices no mames vamos a aprovechar si tú quieres hoy en el 8K con los gráficos el Roll Tries en su puta madre y ya cuando compras los juegos no te están ofreciendo todo lo que el 100% que te ofrece la consola cosa que en una PC si puedes explotar pero eso es lo que tienes que meterle tres veces más lo de una consola no estás de acuerdo la explicación es simple y sencilla nos están chamaqueando el Ray Tracing entiendanlo morros el Ray Tracing el Ray Tracing es una tecnología de envidia de una de una tarjeta de video que son envidia así se llama la compañía es para que se vean los efectos de luz los efectos de luz iluminación y reflejo del agua exacto le da realismo es la tecnología creada por envidia patentada por ellos patentada por envidia y entiendan sus consolas no sean pendejos no tienen envidia trabajan con procesadores y tarjetas de video de AMD ellos lo que lo hacen lo simulan pero desgastando PC tiene un AMD pero lo hacen con fuerza bruta igual ya las consolas creo que desde tiempos del play el play 4 y el Xbox One de hecho ya utilizaron tecnología de AMD siempre han sido AMD porque es más barato no siempre no siempre pero ha sido más barato de AMD que envidia si claro de hecho cuando estaba no sé muy bien de hecho Gamecube utilizó tecnología de con el creo que ya no es que es el app no ya no existía pero bueno los procesadores hay que aclarar los procesadores solamente hay dos empresas AMD y envidia no AMD e Intel ah si cierto Intel porque la marca es envidia de sus tarjetas no no envidia es punto y aparte envidia es pura tarjeta de video este y la competencia de las tarjetas de video de nvidia es AMD con la Radeon si me explico entonces las GTX es envidia envidia AMD tiene Radeon GTX o RTX que es la ahorita que por eso se llaman RTX son de nvidia tecnología exclusiva de nvidia y AMD lo simula o lo trabaja con fuerza bruta o sea entre más potente tengas tu tarjeta de video más vas a poder forzar tus ojos a que tengan un Rade Tracing que para AMD no puede ser Rade Tracing porque es tecnología patentada de nvidia pero los conocía pero mira bueno yo revisando el tema no es yo no creo que no se tiene que ver de las ventajas que tiene el Game Pass que tu puedes probar un juego pero sin yo no le digo juegos gratis yo más bien lo llamo un juego sin costo extra porque al final de cuentas tu estás pagando en soledades pero aún así te ahorras un dinero que a lo mejor pudiese haber que tal si tu te compraste el Forza Forza me interesó si no si por el precio y me pasó sabes con cual juego me pasó que yo lo esperé con muchas ansias fue es mi primer juego y el único creo día uno ni siquiera residen nunca lo he comprado día uno ese juego lo compré día uno y dije no era un juego fue lo que yo quisiera y dije yo desperdicié mi dinero a lo wey no está feo pero no lo que esperaba que fue Marvel con la Copa 3 de hecho era un día que yo trabajaba me levanté temprano para ir a comprarlo y me había en mi trabajo y yo cuando lo pruebe dije no no me gustó y nunca nada más lo jugué medio tantito también en modo de historia pero fue rápido y ahí lo dejé nunca lo jugué mucho en línea ah porque el juego en línea era una mierda y nada más pagué en ese entonces de esos tirados a la base y le iba a comprar la edición especial pero no había o sea dije no mames como me pasó a mí con el Splinter Blacklist entonces es una de las pero es una de las ventajas yo siento que de Game Pass obviamente nos han es lo que te iba a comentar hasta rato está bien pero está mal porque cometemos ese error los contenidos de ser hypeados y comprar las cosas sin cuestionar las fallas que tenga el juego o los contras que tenga el juego bueno pero por ejemplo muchas personas han bueno yo he escuchado gente que dice oye yo jugué el juego un indie tal juego y la verdad está bien chingón si no fuera por Game Pass yo creo que lo pruebo porque yo si por ejemplo estamos en Steam he visto un juego X que nada más lees como cualquier la hipnosis me va a costar que tal si no me gusta pero con Game Pass te puedes dar el ojo y decir vamos a ver que tal está ah si está chido pero ya no tuvo ese costo extra de tenerlo comprado pues no lo almacenó exactamente digo no como dicen es que no tienen todos los juegos porque obviamente así no empezó exactamente pero vamos me la tomo como Dios manda o vas a cortar este si va a querer ok si se me tocó se te ve la carita pero ahí te va pero eres de los míos perdón eres de los míos eres de botella pinada porque yo prefiero tomarlas ok a ver pero ahí te va el otro lado de la moneda tienes un juego que te gusta mucho por ejemplo que nos gusta mucho jugar a él y a mí si o por ejemplo a mí que me gusta FIFA en el momento en que se me acabe la membresía chingua su madre ah si claro ya no lo puedo tener y es lo que le decía a él a ver es que mira por ejemplo ahorita más o menos una temática Gears está en 400 claro si te compras el Gears te conviene más porque así si te acabe bien vas a poder jugar pero me dijo es que estoy en consola y se me quedó ay pendejo es que en las consolas te refieren el golf que si no eres golf no puedes jugar en línea los únicos que si puedes jugar en línea son los free to play juegos como fortnite warzone rock and live si si todos los son free to play free to play no importa que sea una compañía triple a porque warzone es de triple a porque es de battle map de activision eso es una compañía triple a pero el juego no el juego no independientemente de que el juego no sea pero es free to play igual Gears o High son de triple a esos si son juegos triple a porque son unos blockbusters de producciones y se gastan en línea exactamente entonces este tienes esa desventaja de que muy bien que se te acabe ya no y a lo mejor eso te amarra la consola a que sigas consumiendo su producto porque tiene ese lado que es lo que dice a él a ver que por eso estoy como te vas a otro estoy pensando muy seriamente que hacer porque el momento que se te acabe la mensaje de que digas tú ya no puedo pagar esos 230 pesos ya no voy a poder jugar mira yo siempre lo he visto cuando en el aspecto de la economía por ejemplo no le hablo de Estados Unidos ni países de primer mundo yo le hablo de aquí de países como México y Latinoamérica que a lo mejor hay mucho el poder adquisitivo luego de este de muchos luego no se les da tanto para comprar juegos como todo el mundo ya sabemos los juegos los videojuegos es un lujo es un entretenimiento muy costoso con Game Pass yo en verdad a mi me hubiera gustado que en mis tiempos en mi juventud o en mis niñas existiera esa opción no había internet bueno yo sí pero a lo mejor no tenemos acceso tan fácil no era tan ¿cómo le llaman cuando? tan masivo como es ahora pero sí claro entonces este aunque yo y ya te lo dije yo prefiero malas exclusivas de Sony me encantan malas exclusivas de la compañía porque yo juego a mi me encanta tú sabes The Last of Us God of War me gusta el blog lo hemos dicho en modo historia Sony definitivamente es single player un charter un charter exactamente pero si quieres jugar en línea que es lo que estamos acostumbrados nosotros pero al menos podré yo pues vete a Microsoft si quieres ojos maricas pedorros los de la gran nena no hay más no hay más pero queremos saber tu opinión pero ya no está chungo wey y ya me confundió es que es que ando pensando en ese trabajador no es que lo corrí sin sin haberselo merecido no confundas lo que dijiste con poder poder la opinión es poder si claro no lo estoy confundiendo no lo que hace mejor dile a Toñito este mi querido no poder ¿cuál es la ventaja que tú ves así en sí ya tener tener Xbox Ultimate o Inpass Ultimate me lo saturo yo vi bueno este no porque está chungo fíjate que por un lado está bien ahorita con el precio actual está muy bien lo que acabas de mencionar que puedes probar juegos bla 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 pero tienes un catálogo limitado a pesar de que si son muchísimos juegos sigues siendo limitado me imagino que con que me voy avanzando el tiempo va a seguir creciendo una dos este ojalá te he puesto un juego ya lo comentamos arriba de mil pesos mil cuatrocientos mil mil pesos ahora ¿cuántos juegos tú puedes comprar al año con dos mil quinientos pesos? dos dos es como así esos dos mil quinientos pesos es lo que tú estás pagando al año más última porque ahorita te vale doscientos cuarenta por doce son como dos mil trescientos mil al año entonces ¿cuántos juegos en todo ese año no jugaste o probaste sin haber comprado uno solo físicamente? o digital streaming ¿no? porque si compras el juego virtualmente lo descargas lo instalas y ahora ya te ahorraste un paro o sea por ese lado también dices no pues está chingón pero la enorme ventaja es también es de que puedes jugar en línea o sea te estás ahorrando lo que es el Game Pass o el Goal para jugar en línea comprar el juego físico que antes era este ya ¿cuánto te iba a hacer? ¿cuánto te costaba la Navidad o seis meses del Goal más el juego ¿no? un solo juego nada más entonces si te estás ahorrando esas son las ventajas que yo yo le veo y la verdad es que perdón yo lo aprovecho muchísimo en los cuatro meses que lo jugué pero también viene el porqué ya no nos hicieron que bueno yo creo que los pros son esos no le entran entre otro hasta ahorita de momento quiero recorrer los contras es el motivo mayor por lo cual yo ya dije no y lo comenté precisamente la última vez que jugué exactamente la última vez que lo jugué que a partir de este bueno la última vez que lo jugué precisamente en Swimmy fue que y lo comentamos lo platicamos todos en que no estoy dispuesto yo a pagar un peso más por el simple hecho de que muchas veces se vuelve un jugador porque a lo mejor la plataforma está saturada porque muchos morritos al ver que cuesta 10 pesos se empiezan a crear una cuenta tras otra tras otra eso te satura el servidor quieras o no para estar pagando es como la trampa los 10 pesos hijos de puta entonces te satura el sistema la plataforma a ciertas horas te das cuenta que también se empieza a saturar porque la alta cantidad la alta demanda casi siempre entonces llega un punto en que dices no no está chido esto hago más coraje al final del día ponerte a jugar un videojuego que es desestresarte divertirte pasar un día chingón un rato el tiempo que tú estés ahí metido que lo disfrutes y que ya cuando te levantes apareces tu consola tu pc digas que chingón y no todo lo contrario te pones a jugar y dices hijo de su puta madre ya se me está viendo ojete ya no voy a jugar porque ya estoy hasta la madre exactamente así me pasó así literal a ese punto que el poder me está entendiendo lo que era grabar con aquel cabrón ah no un saludo un saludo un saludo suscribanse a su canal ajá así es no se suscriban pero ese era el punto al final de cuentas que tiene ese es su mayor es lo que yo le decía al poder y te lo digo a ti esa es la gran desventaja de que es un servicio que todavía está en pañales es que es el futuro estoy completamente de acuerdo que es el futuro de los videojuegos pero ahorita hoy en día está en pañales yo te aseguro que esta modalidad no lo van a externar pero yo te aseguro que es una modalidad a prueba todavía y ya lo estás pagando y esa prueba en el momento en el que ya digan ya están los servidores a poca madre para que soporte 3 millones de jugadores jugando al mismo tiempo todos el mismo juego a la misma hora el mismo todo 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 y que corra chingón con el mínimo lag posible porque siempre va a haber lag claro quizá en algunas partidas dices ah bueno hay lag pero no hay pedo la pasada 10 partidas atrás me la pasé chingón dos partidas con lag las demás me las pasé chingón ok si eso es estable pero que ya estabilicen eso porque obviamente hay que meterle bar a todo eso este y están viendo también que la merma de compra de videojuegos se va a ir se está yendo se bajó más bien tú crees que te la van a dejar dejando en este mismo precio yo creo que se va el mínimo mínimo al doble al mes al mes pues a lo mejor si suba no creo que se atreven a subirle tanto porque ya no sería como que lo no rentable a lo mejor si no ya no te llamaría la atención bajaría el público el público exacto porque es no no mames o sea aunque qué competencia tiene ahorita ya entró ya le entros gracias a la gente ya le entró playstation ya le entró playstation que no se compara por lo menos por ahora tanto a game pass pero por ahí va ya prueba pero a lo que voy es de que por ejemplo lo acaban de decir si quieres jugar un juego de historia como una historia beta solo si claro si quieres multijugador porque lo que te está vendiendo microsoft que competiste aquí no no el multijugador no esa es la primicia de todo eso es que si existe si existe el multijugador a ver no es un tabú si existe el multijugador en playstation tampoco no se me va a ir a los que los están vendiendo obviamente pero si existe el multijugador en nintendo que otra compañía hay stadia es una mamada que nada más está ahí ¿sale? pero la verdad es que hay algo que dijo Kefren en su momento lo tengo que mencionar con sus palabras y tiene toda la razón ahorita la gente que se fue por los videojuegos se fue por los juegos de celular es lo que está jalando los gamers hoy en día es que de hecho te metes a twitch perdón nada más para terminar esto te metes a twitch y ves gente jugando juegos de celular streameando perdón streameando juegos de celular no juegos de consona ni de pc porque es lo que tienes al alcance o sea la mayoría de los niños hoy en día tienen celular exacto te pones al internet y te pones a streamear si tienes un juego tienes servidores para tener ese juego en línea o sea lo que voy entonces microsoft así que dijeras tú fácil fácil no la tiene porque si ya que tiene competencia tiene competencia y no fue el pionero en eso el pionero fue Stadia pero la están mejorando o sea quien avanzó a pasos agigantados fue así como que se asomó ah ya hizo este cabrón esto fue Stadia vamos a ocuparlo nosotros que tenemos la infraestructura exacto orale eso es lo que me agrada de este wey como se llama el 0 de Phil Spencer Phil Spencer que paso que tiene esa visión o sea después de tantas pendejadas que hizo con el Xbox One no pero el no fue fue el Don Matrix y le tenemos fíjate Xbox Game Pass no existiría si no fuera por Don Matrix no bueno obviamente fue Phil Spencer pero la acabó porque porque dices que Don bueno muchos dicen porque Don Matrix tiene que ver si ese wey no hizo nada el que hizo y probó y robó y todo fue Phil Spencer que tiene que ver Don Matrix ah bueno porque si no fuera por las pendejadas que hizo Don Matrix esas mamadas que seguro no pudiese jugar por acusados siempre siempre el Xbox conectado a internet para bailar entre otras mamadas si no hubiera quedado Microsoft y es que yo también estoy de acuerdo lo he escuchado de muchos y estoy totalmente de acuerdo si Microsoft no hubiera quedado en último lugar no lo he habido de la verga con el Xbox One este servicio no hubiera existido por lo menos por un buen rato por un buen rato no hubiera existido este nació a base de que Microsoft dijo no mames estamos nos estamos yendo se va de hecho estamos a pique de hecho de ahí no sé no sé si tenga razón o no yo leí que llegaba Microsoft llegó a pensar que ya iba a desaparecer el Xbox pero llegó gran dios Phil Spencer y dijo no está que hay posibilidades y él ya tomó las vendas y ya se lo está si si de hecho hay que hay que retomar eso fíjate que como da gotas la vida ¿no? lo que Sony ay voy a sembrar decoraron de ti ok el de muros no fue un chipomito de ti por ahí que se apelaron pero bueno no dijo dijo Sony cuando aquella mamada de préstame tu juego de la chingera que se burló se burló de Xbox y ahora todo lo contrario Sony se está poniendo muy rígido no quiere abrir apertura al juego en línea a compartir franquicias a las exclusivas entonces Sony de hecho ya ni siquiera quiere hasta salió del E3 se salió del E3 diciendo no güey cuando cuando pasó eso del Xbox era lo grandioso la va a cagar Microsoft y va a venir PlayStation y nos va a salvar de las pendejadas de Microsoft si o no lo llegaste a pensar después de lo que pasó con el Xbox One es a lo que voy y ahorita es todo lo contrario o sea todo el mundo dice no mames o sea porque no veras Sony como si no ya pendejo ya pendejo vea lo que está haciendo Microsoft que estás haciendo tú o sea por ejemplo pasó con la venta de Bungie de Sony compró Bungie Bungie así de ahhh te viste como diciendo bien güeyes también le compramos un personaje a los demás le decimos una patada en el culo a Microsoft y todo se dice eres un pendejo no así todos no como es que como dicen todo en cuestión de dinero no se puede comparar Sony con el dinero que tiene Microsoft si se ponen a los billetazos pues obviamente Sony no puede competirle porque Microsoft no tiene dinero sin fondo güey para pagar casi 70 mil millones de dólares yo creo que si tiene dinero de hecho le vi una nota a lo mejor me mal viajó pero le vi una nota que dijo Sony que si tenía lana claro porque tiene su como una vez lo comentó su tipo tiene su área de televisores tiene su área de audio no pero o sea versus versus no que sea gamer pero yo hasta donde voy a la área de gamers en la área de consolas dijo Sony hasta aquí el tope de financiamiento para consolas porque es lamentable de eso y es respetable no está mal no es nuestro nuestro principal punto de ventas no es donde nos mantenemos nos mantenemos mantenemos de la venta de pantalla no no el dragón creo que es al revés no ya de hecho un día ya ya es donde la marca no le puede decir su división de videojuego es que el que lo ha estado manteniendo porque le ha estado yendo mal en pantallas yo por ejemplo soy en ese rubro de la tecnología y yo me doy cuenta que Sony si se desplaza no son caras si y si tu llegas son buenos productos o sea un vendedor con buenos argumentos yo porque pues te puedes investigar nosotros somos así de investigar que te cuesta lo que más te conviene que te ofrece más a mejor precio pero si te estás dando cuenta lo que te ofrece por ejemplo Samsung que también es un monstruo al menos en las pantallas que es donde dice que está manteniendo Sony comparas precios con Sony está más o menos a la par y empiezas a ver a ver que me ofrece Samsung que me ofrece Sony te percantas que tanto imagen calidad bla 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 pesa más Sony entonces si tú piensas comparar eso me entiendo por Sony si claro yo por mi papá este me mantenga por eso como que nos casamos con Sony pero llega un punto en el que dices güey es incosteable y otras cosas vamos por otra gente y ahorita acabo yo de comprar porque te comete una pantalla y que hasta la patrona dijo si se puede Sony mejor porque tenemos Sony y ella dice es que ya tengo una pantalla de Sony hace como 10 años pero a lo que me refería es que del dinero de todo el dinero que es todo o sea de cuánta tiene sus divisiones tanto los de los celulares hasta que pensé que de hecho pensé que ya se había retirado pero no voy a volver a tomar lo que es la loto lo electrodoméstico lo electrónico y la división de Playstation que es la división de videojuegos entonces donde está ya últimamente gracias no sé o sea es que eso sí es un fenómeno fenómeno extraño pensarías que con lo que hizo Microsoft con el Game Pass Ultimate con la apertura de los juegos con la compra de un chingo de compañías y dices pues güey la ventaja y la venta las tiene Microsoft en su consola y el público no güey o sea es un fenómeno raro el público nada más para saber el público tiene más ventas Playstation 5 que Xbox claro y eso nada más dices no mames güey y eso que está la pandemia que está este ¿cómo se llama? que hay un escaseo pero te acuerdas que empezó la pandemia los jugadores profesionales del fútbol mexicano empezaron a cinear y se fueron ¿por qué consola? pues es que es que es eso ¿por qué se dispararon las ventas? ¿cuántos jugadores no fueron? nada más ahí güey pero no ganó Sony o sea es que si tú ves a Chicharico ¿cuánto se le estás hablando? yo digo según yo compraron no ajá compraron a Sony Play no güey compraron a Microsoft es que aquí en México aquí en México reina por eso pero entonces se inclinaron pero a nivel mundial mayores ventas las tuvieron de Sony es más el número ahí te va un dato de 20 millones el dato más importante o sea nomás estamos hablando de Sony y Microsoft la consola más vendida que me va a reputar es Nintendo Switch pero por la portátil pero por mucho no te imagines que es un 10% un 20% no güey como el 50% mira te voy a decir una cosa la verdad no hablamos de Nintendo imagínate al final de cuentas es una consola de novena generación nada más ese paréntesis Nintendo no te ofrece lo que te está dando Microsoft pero eso no ofrece y dice no mames güey mira ponte a pensar tú como padre de familia voy a asustar un tocado a huevo como padre de familia imagínate que tienes tres hijos tú tienes dos hijos yo tengo igual dos o tres hijos si viene lo de la pandemia tienes una sola consola de videojuegos una sola y tú dices yo quiero jugar mis hijos también quieren jugar qué me conviene más comprar una, dos tres consolas más más pantallas o mejor un pinche Nintendo Switch pero la Switch no está tan barata independientemente 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 si sea mejor la Nintendo Switch estaba vendiendo no tienes una idea yo me quedo ahora tú y te voy a decir una cosa y hasta Kefren perdón yo juego mucho en el celular pero el Kefren no tiene Nintendo Switch o al menos si no ya se lo compró ya se lo compró te voy a decir una cosa que tú y yo bueno pues que puede comprar más wey es que mira la neta Nintendo obviamente nosotros podemos decir no me interesa esos weyes y eso buscan todo el mundo les dice tanto Microsoft como Sony en los juegos propios como las compañías como todos los después de un tiempo le bajan de precio no hijo de puta es lo que te voy a decir Nintendo el Bread of the Wild que ya salió en el 2017 lo vienen al mismo puto precio y les van a ver y se vende o no imagínense y se sigue vendiendo ahí les va yo soy un jugador de PC tengo el Google Dragon por emulador gratis estamos hablando del Google Dragon de Arcade de los ochentas ochenta y cuatro no bueno no sé ochenta y cuatro no ochenta y siete ochenta y siete pero ese fue ese mismo juego está en el Nintendo Switch cuando yo la compré estoy hablando de que cuatro o cinco años aproximadamente cuando la compré sabes cuando estaba el puto nuevo el Dragon de Arcade y el final de Nintendo Switch en cuatrocientos barrios no mames y no le vi ganas a la Nintendo Switch de bajarle ese juego o sea mejor me compré perdón salud me compré el FIFA 20 creo que en ese entonces era el 20 o el 19 mejor me lo compré ese más barato que el Double Driver explícame ese fenómeno pero es que también tú ya lo habías comprado es la pinche este ¿cómo se puede decir? Only OnlyFans no 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 la supremacía en el tono en el que se siente Nintendo que está que dice me vale verga a mí me pagas esto y es de como quieras y no lo voy a vender pero ese precio se va a quedar de hecho hasta cuando sacó el Nintendo Switch OLED nada más y lo estuve viendo en bares nada más le puso una pantalla OLED iba a costar tanto no me caso dejas una pantalla OLED y que le dé más memoria ah sí es cierto y es toda y ya y se está y dices no mames porque vas a pagar más pinche si está el mismo precio que casi un Xbox Series S por nada más todos cambios y estaban diciendo se venderá no hijo de puta se ha venido y la primera la primera la primera pantalla OLED fue el Nintendo de Vita exacto el PS Vita el PS Vita pero pero por ejemplo es el Dragon Dragon ¿quién lo compra? y tú lo has comentado mucho los que tienen el baro es que no son pendejos los de Nintendo Nintendo es de la vieja escuela porque Microsoft ¿sabes cómo atacar? Microsoft suje en los 2000 con su con el gaming con su primera consola ah sí en 2000 igual Playstation más o menos no Playstation en el 94 un poquito antes porque fue el pedo de perno con Nintendo con la Playstation entonces este Nintendo ya se la sabe este es su mundo él ya sabe dónde está y hacia dónde va que puede caer pero él puede sumergirse en la mierda seguir flotando flotando la mierda y sabe que tal la que te mundo va a salir porque es el mundo porque te voy a decir una cosa ¿qué pasó con el Wii? cuando sacó el Wii le dieron su madre a Lex Bows 360 y el 3D se durmieron sus laboreles cuando sacó Wii y sus pinzas con solas portátiles el 3D el 3D valieron verga no al principio pero ya está la 3D hay una que salió la 3D DS2 o la 2D es algo así pero es la misma del 3D nada más que ya no se ve pero cuando sacó un Nintendo es que sabes qué o el agotamiento de los de cartón ¿la VU? ¿para el Wii o para qué? no, para el Wii Switch tengo la VU Nintendo la VU la VU la VU es el que me dijo pero bueno y carísimo nada más para finalizar el punto que quería comentar sabe Nintendo sabe dónde atacar el mercado que es a la Oluscon que saben que son los que tienen ahorita al lado y dos yo lo veo así lo mismo que yo te comentaba de donde yo vivo ahorita aquí no compras donde te salga más barato compras donde lo encuentres entonces igual tengo doble dragón lo quieres aquí está te vas a expresar no lo vas a encontrar en ningún otro lado ¿qué haces? te lo compras ¿no? exactamente pero es que doble dragón no has dicho lo encuentres solamente ahí porque también está en las consolas sí, claro pero quizás ya sé su punto de ver ¿cuál? ¿por qué tienes que pagar tanto juego? hay un juego es que lo exploramos de hecho lo puedo explorar güey está este el doble dragón en la store de Xbox mira por pronto si está carito se me ha secado como unos 200 entre 100 y 200 pesos me ha secado y hay varios juegos de Miohio de consolas de arcade que están en la Xbox pero no son tan caros como la Nintendo su pregunta y su coraje de dragón es bueno ¿por qué dragón dragón por ejemplo está en otras consolas y en Nintendo Switch me lo están vendiendo y se vende y se vende y no solamente doble dragón es la gran incógnita ¿por qué dice bueno doble dragón está en Playstation por ejemplo Playstation, Xbox y me lo está regalando yo no sé si se ven había que meter bueno un ejemplo ¿por qué Nintendo Nintendo Switch me lo está vendiendo Nintendo y se está vendiendo un pute un ejemplo vamos a otro caso y ese contexto yo si no le bajaría el precio yo si no le bajaría el precio eso si me quedaría bastante si se veía el Kefren le diría tú eres con la que está razon no o sea sin pelear con él por ejemplo Mario Mario Kart 8 no le bajaría el precio de todos los juegos de carreras de ese estilo de ese estilo de Mario Kart que está que ya hay tres juegos que dan esa incompetencia que es este Sonic 10 Rising y el de Crash Bandicoot este Nintendo Rising que son muy buenos juegos de carreras el más vergas que yo he probado de los tres y si lo digo con vean los videos ahí vean los en el canal y ahí ya probé los tres los tres el más vergas es Mario Kart ahí si no le bajaría el precio es Mario Kart y es vendido vendidísimo y que hicieron con la nueva 40 millones con la nueva la nueva la nueva la nueva la nueva la ule no wey pues nomás vamos a meterle nuevas pistas y ya wey no lo mejoraron el mismo Mario Kart 8 te acuerdas que estamos con el mismo que ese Mario Kart salió en el deluxe el Nintendo Wii U salió era como Mario Kart 8 cuando salió en el mismo Switch es el mismo Mario Kart 8 pero lo pusieron deluxe y se vende el hijo de puta y dices que pido hay que donde me está exactamente otro juego que si quieren lo probamos mañana lo probamos para que no se cumpla un mal juego Mario 64 ¿cómo se fijan? el Mario 3D War Mario 3D War es que no mames es un putamente divertido es un Mario verga wey vergas es que te digo por eso te digo no quiero defender a Nintendo ni quiero lagarlos pero saben lo que hacen y sus juegos sus juegos vale la pena lo que valen o sea si lo venden caro lo valen pero que cuando lo juegues y te diga chinguito ya los probó los dos en PC no solo en los juegos pero no sé si era un emulador 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 empecé en formulador en la Switch creo que también lo llegaste pero me quedo así de wey como con tan poco potencial se hacen cosas tan chivonas ajá pero también bueno mi pregunta es las ventas dicen son a nivel latinoamérica o mundial entonces a lo mejor un poquito me da la razón lo que les quiero comentar el mercado en latinoamérica es muy diferente a Estados Unidos por supuesto entonces a lo mejor ahí es donde se están disparando las ventas tú dices ¿por qué se vende? bueno a lo mejor aquí no no pero Nintendo Sony y Microsoft saben que las mayores ventas ya no vamos a hablar de latinoamérica saben que las mayores mayores latinoamérica vale verga digamos México lo sabe hoy en día con años anteriores también si siempre los años anteriores también no te han dicho dragón ¿cómo que las mayores ventas de qué? la mayor insumidad es de Colombia bueno es Brasil y México nada más bueno entre comillas por eso los doblajes eso nos queda claro los doblajes latinos son de español México muy raro por ejemplo FIFA que tienen el doblaje de los argentinos no de hecho ni siquiera es argentino es español de España no por eso es algo pendejos pendejos no ah bueno todos los ojos que también te es wey son doblaje del audio mexicano pero no te confundas no quiere decir que en México venda no se compare mercados como los europeos no nada más estamos hablando que somos de los principales de la España de latinoamérica de la América también hablando de grabar los doblajes también en Colombia se lleva algunas películas y aunando eso no de hecho no es Colombia Chile Chile pero Chile me agarraste distraído por la rosa presumo que en España también hay un doblaje muy culero pero es para ellos es local y que dejamos caer las ventas que te comentaba pero mejor otra cosa no quiero decir oye y ahorita nada más rápidamente aunando eso yo le dije cuando le pasó lo mismo a Dragon con Mario que a mi con Mario Galaxy yo cuando compré el wey dije pinches gráficos poleros y todo eso jugué a Mario Galaxy y me quedé que juego tan bonito y de hecho cuando los prestó Mario Galaxy se llama ha salido el 1 o 2 no probé el 2 pero probé el 1 no lo he visto creo pero si lo he visto yo cuando jugué me quedé yo le decí yo dije yo me este Mario por ejemplo yo te pregunto no recuerdo Mario Galaxy a comparación de Mario 3D World es que me lo recuerdo vagamente cuál está mejor gráficamente ah no obviamente Mario 3D World porque es una consola más poderosa el wey tiene un poder similar al game pero aun así dices no mames se te pones a analizar dices no mames chinga esto este es un wii u que puede la meta hay veces ciertos juegos de 360 si yo jugué que se veían peor pero yo diciendo mami esta madre que pedo y corría 60 cuadros y se vea bien hermoso yo me quedé así de a 6 es que si me da chance déjame probarte Mario Kart en los tenemos no si yo jugué a Mario Kart pero si está hecho de jugarlo que este wey ya los jugó y él te queda de hecho está hubo un podcast no lo sube que se llama Los Gustos Culposos y aceptamos la neta que hay juegos de Nintendo que te quedas en changos o sea no vemos porque la pinta Mario Kart Mario Kart Mario World si y de eso que hablamos es que no hay ningún es que no nos gusta Mario Galaxy porque ya conocí recuerdo valgamente Mario Galaxy porque me lo presentó aquel wey pero Mario 3D World a la distancia de Mario que te vas a quedar al punto es que mira no hay ningún juego de Mario malo en esta comedia es que bueno sobre uno que se llama Sunshine o el Mario Run también hubo videojuegos de editados de Mario en la Wii está el de Luigi's Mansion que es de Plaza Fantasma pero según de Iketro no 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 a lo mejor el recuerdo lo tengo por ahí transversado pero si recuerdo Luigi's Mansion es que se ve muy bonito que hubo un videojuego que le apostaron mucho porque ya no fue enfocado a Mario Mario sino le enfocaron a Luigi que era como que siempre el wey de atrás y que efectivamente pasó lo que todo mundo se esperaba que se llama su madre el juego por haber sido Luigi según yo leía algo no sé cuál Luigi's Mansion no fue no a lo mejor fue otro a lo mejor no sé o a lo mejor el recuerdo yo no le he ocupado Luigi's Mansion pero este video sí se ve bastante bien yo jugué en el de GameCube y salud salía para el fondo de Hellmich y por ejemplo este bueno nos estamos saliendo de la basilica estás estás no cuenta que estamos hablando de Game Pass y de Samsung que te escribes Nintendo es que este wey se acordó del Keflin por eso no porque hicimos que no da nada wey porque tiene un servicio en línea y está del nabo es lo peor si te vas a meter en los juegos y fue en línea es lo peor y lo más caro exacto y todo el mundo lo dice pero por qué demonios tiene juegos en línea apenas sacó su servicio en línea pero pues muy rebajado o sea al final de cuentas es lo que le digo Microsoft sacó su Game Pass viendo mal poco a poco está teniendo éxito de menor a menor medida que es que obviamente está perdiendo mucho dinero que es Microsoft se puede dar el ojo de perder ahí te va ahí te va dos juegos uno ya lo conoces Esplatuno lo conoces Esplatuno es un juego que es en línea que es de unos pulpitos es de unos pulpitos que van llenando de pintura el escenario y entre más pinturas vientes matas a tus enemigos y gana el que más mate a los demás pero no es no es agresivo sino más el de pintura llena de como un el de gocha pero con pulpitos ese juego es en línea es uno es uno de sus pilares de ahorita y los pulpitos no sé si los sacó de Mario pero eso es su triple A por decirlo así y su segundo juego en línea chingón y de ahí surgieron que tú ya los jugaste Rahala y otros otros más Smash Bros. es en línea si en los juegos de puta con ese juego como se retene a Trauman cabrón y la verdad ¿sabes cuándo? ¿cuál de Smash Bros? ¿Smash Bros? ¿de ahí nació Rahala, güey? pregúntalo es un original es que no es juego de pelear en plata ¿porra? no sé cómo se le llama es un juego sí, sí de pelear es Smash Bros el original que lo inventó fue Smash Bros y bueno eso creemos creemos o fue el que volvió populares a Rahala ¿cuál es el Rahala? es muy parecido es la misma temática que Smash Bros pero es de este bueno es un poco diferente eso es lo que no en serio y esto pero ya hace un crossover con peleadores de la WWE ya meten personajes como el de Rayman y otros personajes ¿no? 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 ¿no crees que a lo mejor tengan algo que ver con estatus? ¿por qué? porque ahorita me quedé pensando bueno no sé ahorita me quedé pensando ¿por qué la gente compra iPhone? ¿no? no al menos ¿por qué la gente compra Samsung? pero yo te lo digo por mi particular punto es que yo soy de esas personas tú me conoces yo voy a hablar de los juegos por mi experiencia no puedo o que se diga por la por la ¿quién es más chingón de las compañías? ah pero o sea exactamente nosotros somos así de buscar esto me gusta lo compro no me gusta no es su madre y te estoy diciendo eso con bases con argumentos porque ya fue de los tres pero volvemos a lo mismo ¿por qué la gente compra iPhone? no es por estatus no te lo compra porque es el mejor equipo del mundo eso es a lo que iba ¿por qué compran Samsung? porque según el segundo equipo la segunda marca no hay equipo más chingón de Samsung cuando nosotros sabemos porque hablamos en ese pedo de estar indagando sabemos que hay marcas más baratas y más chingones a lo mejor la marca es X pero puta porque es un rendimiento bien caro es el ejemplo ¿no? hasta que te hice caso de comprar esa chingadera y no me arrepiento sabes nada la neta es de que si se me di cuenta que pinche saltota todo lo que estaba acostumbrado ahorita está muy cabrón pero la gente la borregada vamos a nombrarlo así la borregada se va por el status o sea a lo mejor hay un 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 limbo donde toda la pinche borregada está por medio de estatus diciendo que Nintendo es una más verga y sigue comprando Nintendo y nosotros a lo mejor no lo vemos porque nosotros estamos acostumbrados a eso de comprar lo que nos gusta en ese universo hay una población que está dedicada no sé qué tal tanta cantidad pero al menos yo te lo digo por experiencia pero no voy tan mejor porque este Firenzeo compró el N64 y ya estaba el Play por lo mismo porque dijo ah pues es que Nintendo es Nintendo yo no conozco PlayStation pero es que yo no sé exactamente pero una cosa es cuando compras una marca desconocida que en ese momento estaba surgiendo PlayStation ahorita que ya tienes tres marcas conocidas la vieja que no voy a decir la vieja confiable pero la más vieja y dos nuevas que en teoría son las que están hasta arriba en teoría no porque es lo que decía Nintendo a lo mejor no está hasta arriba pareciera que no wey pero es la consola con más venta pero yo te aseguro que ahorita vas y le vuelvas a preguntar oye si quisieras o pudieras etc. comprar una consola tú completar te vas a decir Nintendo casi está seguro wey porque no es de meterse a cuál me conviene no es porque Nintendo podría ser casi casi está seguro pues digo es un de un universo es una parte de la gente que no conoce pero de los que estamos dentro de este tema ya tenemos el juego en el mismo en el momento o sea yo estoy diciendo de Nintendo tres juegos están bonitos pero por muchos juegos con lo que me cuestan no me lo voy a comprar wey porque se me hace cara porque por muchos juegos no vale la pena gastar conmigo porque Microsoft tiene juegos que me gustan más y tengo más validez de juegos y aparte también porque el tipo de jugador mira yo también nosotros somos gamers a lo mejor cuando pasaba Kefren los cuatro somos gamers pero somos gamers diferentes entonces ¿qué te cuesta wey? cuando éramos el trío cuando éramos Kefren tú y yo hablando de precisamente de los juegos y con Solas cada quien se hagan que hacer con lo suyo tú con Sony y aquel cabrón con el moda y lo que pasa a la fecha siempre tuvimos esa discusión los tres y por más de argumentos que nosotros reabreguntábamos al Kefren ¿qué pasaba? pero es que yo siento perdón yo estoy fuera del escenario pero yo siento que está mal porque hubo lo mismo es lo que ese es mi argumento yo sé que me voy a ver egocéntrico ¿cómo juzgar una consola? ¿qué es la consola? por ejemplo yo lavaba mucho la consola de este wey la Nintendo Wii no sé cuál la de los nonchus ah la lavaban mucho porque si encima tenía mucha buena con los dos y yo hacía esto sí era algo así que es de hecho cuando me enseñó un juego que tenía de inflar mamadas ay el wey me quedé así de no mames mira ¿qué tienes que hacer esto? yo nada más me quedaba de no mames qué cabrón sí también ese es uno de los dos y quién fue Xbox como manera de defensa años después a cortina y que fue una mierda no es como defensa la cosa de no mames fue su modita a lo mejor ¿y el maestro? ¿te recito? ¿ya te señaló de chela? ¿una chelita? ¿eh? ya te señaló de chela ok entonces en ese punto yo creo que este no es no es como dice yo siento que es más este de conocimiento de saber sí yo te doy la razón porque esto es probadora es que como por ejemplo también se basa de gustos yo te dije yo he probado los juegos de Zelda es un producto son unos juegos que están muy buenos muy buena muy buen diseño con muy buena producción y la verdad yo entiendo por si le guste tanto pero no es un juego para mí no es un juego de mi estilo pero no estoy diciendo que sea no, 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 no es que te digo por eso te decía van a pensar que estoy echándole por hasta la cintura pero no es así porque al final me cuentas aunque tengas muy buenos juegos yo no los voy a jugar no sé que no los voy a jugar ya los jugué y los voy a volver a jugar pero no la voy a comprar es que es muy diferente es que es muy diferente por ejemplo luego también los gustos digo yo he jugado y le digo a Dracol he jugado a Zelda y se me hace un muy buen producto porque yo cuando lo jugué en un día me dije qué buen juego pero no es un juego que sea de ya de adulto bueno ya para mí que soy adulto no señor lo que tú quieras no es un juego que son de los que me llaman la atención pero no pero por eso no estoy tanto del lado de Nintendo ya estás pedo ya hace como que la garrita ya se lo rompió perdón como le digo Kefarn tú y yo Dracol podemos ser gamers pero somos diferentes yo juego Candy Crush y a mí me cagan exacto y a mí me cagan como mi canal ya desmadré yo lo abro yo lo abro como mi canal ya desapó mi desapador güey exacto ese sonido es de un güey chelero no mames ese güey toma chela hasta esta semana no mames este la verdad somos somos gamers ah que por cierto te guardes el huequito porque hay que probar la piñada ay sí pero la piñada con qué va con esta con la caña no mames por eso lo reservaste al último me da miedo güey me da miedo no 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 al último y es más le he hecho un chorquito para que no haya pedo y fíjate que siempre ya apagas este creo que se apaga es que no se ha apagado ni este ni el del play mira ya es de que era 25 ah ok si yo siempre le dije a dracon este a mi la verdad sabes por qué me llamó la atención el playstation y preferí el playstation por D4 ah me serviste yo te yo te había siempre te había dicho que a mi me encanta y siempre me gustó lo blanco de terror ajá si yo conocí el playstation en que crees que que juego Silent Hill Resident Resident yo cuando vi Resident yo dije no mames esto yo lo quiero ¿quién es lo que nos hizo primero tú o tu papá? yo y ese enamorado ah bueno cuando ya lo jugamos es que el playstation era una consola que era de mis gustos porque era más maduro porque había muchos juegos para adolescentes y puede ser juegos adultos yo cuando vi sobre todo el full motion video bueno fue el 2 yo lo conocí como Resident 2 cuando se hicieron pregrabadas exactamente yo me quise decir no mames ¿qué es esto? y yo hasta le dije si es un juego mi hija parecía feliz dije no obviamente para nes entonces dije esto no mames salió de mate bueno no dije mate porque estaba no salida pero yo dije esto es del futuro cabrón y en disco yo lo quiero cabrón oye y que dijo cuando porque ya ahora sí me lo pregunté en su pecho pero que dijo cuando vio lo de Freddy de la Verona dijo que no mames que ah porque obviamente obviamente le gustaban los videojuegos en su momento en papel yo lo vi desesperado porque secuencia de video tras secuencia de video hasta la secuencia de tiene muchas secuencias de video yo yo pues si como que ya quiero jugar es que al principio de la Verona en ese era una verga wey porque ya no ya habíamos visto ya como que como jugador dices no mames esto no es parte del juego esto ya es grabado no de hecho me dijo ese que playstation es no no es un playstation es una consola de otra compañía me dijo ay cabrón es que y cual es ya le dijo dreamcast y todo eso que imagínate alguien que viene gustándolo puede decir que jugó el 2 jugó el nemesis y que le presentas el nuevo código de crónica osea yo si me di cuenta que ya andaba así como que desesperado y ya quiero jugarlo porque se movía a mi papá era fan del fan osea es que esa consola no me hagas salgo por eso nos volvimos a desviar ven esa consola en serio la consola estaba muy rica era una mierda el dreamcast a diferencia del playstation era una mierda no pues eran del mismo vuelo no era más rancha es que el dreamcast a lo mejor era más compacta pero más gorda pero más ancha el playstation era lo mejor más ancha pero más delgada y más este cuando sacaron la mamá de lesbien fueron los primeros los primeros y luego este y aparte de eso el control porque no era lo mismo el control del playstation que el control del dreamcast estaba más tosco era tosco y luego si le ves la visual memory visual memory yo cuando vi me uso visual memory y dije a poder dije no mames es visual no es visual visual cuando vi el visual me dije no mames esta madre yo lo quiero y yo me quedé con muchas aunque tuve play 2 pero no mames yo vi el dreamcast y eran juegos que yo quería porque yo lo vi en arcade de hecho le dije una vez incluso dígame pendejo dígame pendejo pero también se llama visual memory dígame pendejo bueno es que también en algunos lugares se puede ah pues ya ahora si dígame pendejo ahora si dígame pendejo ahora si dígame pendejo dígame pendejo bueno te dije yo lo conocí como visual memory pero los dos también pero aquí no pude ah pues ustedes me están diciendo pobre y te voy a hacer una cosa ya nos dio un cabrón le dije a dracor en un momento el dreamcast cuando apareció el dreamcast fue la primera consola que en juegos de arcade fue la primera que fue un que ya podías tener exactamente una experiencia arcade 100% en tu casa porque aunque cuando salió el playstation o en su caso anteriormente el super nintendo si portaban juegos pero no eran pieles siempre había un un downgrade un downgrade bastante o bastante o bastante notorio porque ya te das cuenta que en el playstation lo que había mucho era aunque en dreamcast lo tuviera los no loading los tiempos de carga pero en el playstation eran puta eran muy notorios cabrones abrió la puerta se quedó el botón negro hijo de puta y después apareció la puerta y abría poco a poco entonces en dreamcast fue cuando salió en dreamcast ya podías tener un juego 100% feel de arcade entonces cuando yo lo vi cuando tu me sigues en dreamcast dije no me está mal yo lo quiero y nunca lo tuviste y nunca lo tuve y cuando tuviste la canción de la milicia nunca tuve nunca tuve en dreamcast ah si tuve en play y tuve 2 pero bueno estábamos en gamepass lo recomiendas o no lo recomiendas ya ya para destruirnos hoy en día es una hora y veinte no sé yo creo que que de momento si tienes consola yo creo que si o una buena computadora que puedas instalar los juegos yo recomiendo yo creo de todos sus cross y contras está en pañales pero yo jugando en la pc no lo recomiendo porque por algo no lo estoy pagando así de simple ahí te va así de simple rápidamente juegos en la nube si tu quieres jugar como el gobierno dice play anywhere o sea jugando donde juegan donde quieras en el celular computadora ni madre o sea olvídate de eso porque vas una habilidad horrible si no tienes un nuevo internet número 2 el catálogo de videojuegos buenísimo está bien si es por eso adelante pero con la condicional de que tengas tiempo tiempo de que lo que estás pagando lo vas a disfrutar en un mes porque si no me lo vas a pagar para acabar un juego al mes no vaya bien versus costo de 200 pesos contra mil pesos que va de juego yo creo que igual yo digo que no porque porque si no acabas el juego en ese mes bueno pero toma la puto pagas otro mes bueno si ya te entendí porque te lo estoy diciendo porque tú no tienes las horas tiempo para jugar porque tú no tienes las horas tiempo para jugar y yo no bueno tengo las horas para jugar por eso no se los estoy diciendo porque aún así aunque tengo tiempo pero me dedico a otros juegos también tengo otras actividades pasa que el darle dedicar de tiempo vas a decir hoy no no es juego este título pero hoy mal quiero jugar con la mara pero si no tienes ese tiempo para acabar este juego ya te la pelaste porque vas a tener que pagar bueno pero eso te hace más factible para nosotros pagar 200 a esos 30 en mes que pagar 1500 en un juego yo siento que me hace menos pesado microsoft apostó no solamente por la vieja escuela apostó a juegos que no tienen para comprar ese juego obviamente y aquí es el gancho no me di cuenta es el gancho como la droga que hizo la maña la maña de los güeyes de que están pagando pero bueno todo empezó en netflix puedes pagar pero se te hace más fácil y es mejor menos pesado que ir a bloodbusters que a pensar pero es que netflix no ha tenido competencia porque tuvo en su momento en su momento no ha tenido no hasta hoy no ha tenido competencia sin ver Frank sin ver metrócala en disney en botulú no ha tenido competencia porque netflix siempre ha tenido las películas como bien dijiste triple a siempre ha tenido películas y series triple a las más chingones ¿me explico? yo no estoy de acuerdo bueno ahorita ya se le fueron porque ¿qué dijeron las demás las demás hbo disney ah claro mira antes netflix ah no mames pero bueno dame las mías pero no me digas pero no me digas o sea tan simple te lo pongo el que ha dado o de prime de compadre de netflix es que es a lo que va cuando yo contraté prime hace dos años le estaba dando una patisa a netflix porque tenía buenas triples de buenas exclusivas no estaba disney no estaba hbo eran las únicas había salido pero eso es cuando yo contraté el típico tenía Netflix yo por eso si yo siento que netflix iba así porque ya tenía netflix previa le temblaron le temblaron y dije no mames empecé a ver otras que no manches esta serie esta película está en prime por eso contraté prime y ya cuando dije no mames está lo más chingo prime después netflix despertó y dijo no mames empezó ya a jalarse lo chingón y despegó y pasó ahorita lo que acabas de decir ya lo que dijo chingón en un bag todo demás que dijo chingón en un bag todo va conforme lo que está de boga de qué lo que está de boga o de moda también dijiste la palabra boga que es lo mismo no boga que es eso que es lo que está ahorita de moda que cada empresa hbo disney prime netflix de moda estar streaming no crear nuestras propias series así que lo tiene que es lo más famoso pero mira los memes hace medio año hace un año más o menos el juego de calamar que a lo mejor no lo has visto la vi me aburrió y ya no lo vi por fin nada más acaso uno o dos episodios necesitas verla bien para entender su chiste ya cuando la ves al final dices ay no mal está cruel pero puede ser real el juego de calamar hoy está de moda otra que se llama estamos muertos que es de zombies y sirve a parte de sumar en las películas de zombies bueno te voy a decir una cosa por qué nació netflix disparó mucho es una porquería bueno netflix mató a bloque no pero no es de netflix es de prime cuál no está netflix pero no es de netflix a lo mejor con la exclusividad pero no es de netflix bueno está ahí no es producción mira amazon prime cómo se llama el otro disney y hbo bueno disney y hbo más por qué se hicieron por netflix obviamente yo cuando todavía contraté netflix todavía estaba la de los avengers producciones de netflix de disney pero disney dijo no yo voy a pero es que porque disney compró todo y dijo esta paca si es lo que está pasando hasta con los juegos de star wars ya está hay un estudio de disney dedicado a videojuegos güey por qué no lo autorizaste ahí de por sí había uno de los de star wars con la disney si compró film existía la 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 es como un monopoli o un turismo no juego de mesa que tú vas empezando a comprar propiedades ya cuando tienes todo el tomazo que puedes construir restaurantes hoteles y también es obviamente netflix tiene ciertas películas de tales pero también tienen que sacar sus propias producciones pero digamos que eso es lo bonito o lo feo de la situación porque en el fin se empezó a ver que tenía competencia estamos de acuerdo porque era la única que tenía todas las películas más chingonas y luego llegó prime no estaba por ejemplo blimp y valieron verga güey y siguen asistiendo hasta la fecha y siguen valiendo y van a seguir valiendo verga pero si están ahí es porque hay gente que lo sigue pagando si claro si no pero me olvido ver el discurso no porque tú sabes cuál es el mira disney no nos vamos a fijar en los que están acá vamos a fijarnos a los que son netflix hbo prime y disney para mucho más yo siento que paro me está despegando pero disney plus no mames güey es que y son muy buenas producciones pero de repente se limpio y valió verga por eso no le quiero mencionar ahorita las chingonas las chingonas las que veo que se levantaron fueron disney hbo y este prime y son los cuatro las cuatro cabezas los cuatro dragones en su momento te explicaré porque las cuatro cabezas me sumo en el maño pero bueno ahorita vamos entonces entonces en esa situación pasó y pasa de que netflix quieran o no güey va a seguir siendo el principal cierto o no va a ser la cabeza netflix y después de ahí es lo que quiero que entiendan después de la que tú quieras para hbo o disney que si se llevó buenas producciones por avengers y por todos los demás recién por todos los eventos se llevó buenas pero no quiere decir que esas y con esas vas a subsistir porque ya pasaron de moda güey cuando fue la última de margen en el 2018 2017 fue la de spider-man no bueno bueno espalda no huejo pero el porno no voy a jugar exactamente muchos están hay pero estoy a por nuevo hijo pero no se ven tanto y ahorita se vio otros pero no es lo mismo que ver a todos obviamente pero también esa es a la espera de todas las terminar lo que es la asociación de todas estas la resolución de todas esas cosas es lo que voy o sea y tiene y disney pendejo tiene para hacer grandes cosas tiene a los hombres x pero también son de maravillos tiene este para hacer más opciones de avengers porque tiene un chingo de él no lo hace porque a lo mejor por su producción tiene para financiar esas cosas pero a lo mejor ahorita lo que se atravesó y el pueblo de la pandemia a lo mejor se se lo miraron todos yo creo que todos y a lo mejor netflix está como que sacando lo que el material que ya tenía cosa que los demás no y ojo sal prime tiene este esta serie que se llama la del club de cuervos no la has visto? si ya la vi pero a mí si me latió a mí si me latió club de cuervos, la terminé de ver y si me quedé pero a ver es que a lo mejor porque tú te viste mucho de que es de fútbol no es que no te atrapó punto, tú ya viste la de club de cuervos de prime video? no ok te la recomiendo, yo te la recomiendo dice que no, en donde está? en prime, a fin nada más recomiéndeme lo que esté en netflix y en disney plus ahorita te voy a contratar del salario que me acabas de pagar esta quincena y te voy a contratar pero en prime porque es que no le cuentas es una película mexicana no creo que la vengas no es una serie, es una serie, bueno perdón serie, no creo que la vengas en escudo, no creo que se vengas en europa ah no es nacional, esta lucha es una serie, es que por qué comparas club de cuervos con avengers? no bueno es que espérame, 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 no no, es que lo que voy a hacer es esto de que, osea que lo que yo quería aterrizar es esto de que prime video tuvo a menos nacionales a lo que hoy voy a nacionales, no, no, club de cuervos y juego de las llaves fueron buenos materiales el juego de las llaves también te lo recomiendo, a ver ponte, a ver, han sido nacionales, ya te dije que lo que no es de netflix bien es netflix no puedes comparar, si, algo nacional, algo local con algo mundial, si, si, te lo entiendo a bengers fue mundial wey, si, si, si no la puedo, pero, me compara a bengers con club de cuervos no, 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 si quieres que cual es club de cuervos, pero entiendan lo que es que o dime una película de prime, por ejemplo matando a cabos dos es que películas mexicanas yo no veo wey, pero yo hablo del mercado mexicano no, no, es que no se te hace el machismo, yo no la he visto tampoco, no se te hace el machismo es que también la comparación de producción no es la misma, no, 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 estamos hablando de game pass es que no me han dejado terminar el punto, a ver, eh, eh, yo hablo del mercado nacional y el porque a mi me despertó el decir voy a contratar prime, porque en su época hace dos años hace dos, tres años empezó a tener mejores películas que netflix, yo buscaba ciertas películas de mi agrado, si, 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 ah, no, es que no hace netflix prime, puta madre, estoy pagando netflix ah, pues una serie, mejor es barato prime, ah, prime, puta madre, yo he empezado a buscar esas series, ajá, no, tengo que contratar prime, contrato prime y resulta que, pues, prime se estanca vamos a nombrar así, y ya netflix empieza a adquirir todo eso, ya después pasa lo que pasó con todas las divisiones de disney, chalea, bla, 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 este, pero lo que voy es esto pero fue en la época de pandemia, justo, fíjate, esto pasó en la época de pandemia pre-pandemia, fue antes de la pandemia, durante la pandemia, durante la pandemia, porque fue que todo el mundo ya se quedaba en su casa, ajá, si, que los servicios en streaming subieron pero bueno, subieron, exactamente, yo tenía netflix antes de la pandemia, cuando yo empecé a indagar, que otras cosas ver, porque me dijeron, ah, te recomiendo tal, ah, vale, empiezo a buscar netflix, no, ahí está, chingados esta, ah, prime video, ok, pues no la veo, y así me fui, antes de la pandemia, yo terminé contratando prime video durante la pandemia, porque ya dicen, no, pues voy a ver ya todo lo que me recomendaron, y porque veo que lo más cabrón, que yo quiero ver, está en prime video, ahorita no, ajá, pero no ahorita, tiene meses después de que yo contraté para, porque yo pagué anualidad, se fue, se viene una, ajá, prime video es posible abajo, ajá, pero ese era mi ejemplo, el club de cuervos fue exclusiva de, fue hecha por prime, y la neta me la te un chingo, el juego de las llaves, creo que también es de prime, exclusiva de prime, y también es, también es una serie muy chingona, pero por qué, ahorita como que los últimos cuatro capítulos que sacaron, ya como, quiero creer, o al menos como que aparentemente fueron cierre de, no de la temporada, sino que ya cierre de la serie, no me convenció, porque arrancaron muy bien, en la última temporada, también la arrancaron muy bien, y ahorita ya como que la cerraron así como, pero bueno, es otra cosa, el punto es de que, a mí me atraparon esas cosas internas de prime, como a muchos otros se atraparon en internas de Netflix, la producción de Netflix también es bestial, que terminó comprando, por ejemplo, Cobra Kai, que fue Netflix, YouTube, quien fue el primero que lo creó, lo terminó comprando, vio mucho potencial, y YouTube valió madre, porque tiene su YouTube Premium, y de hecho, es lo que te voy a decir, y de hecho, te voy a decir que uno de los pioneros en general de eso fue el YouTube, porque Netflix, yo no me conocía a Netflix, series exclusivas, ahorita ya tiene muchas producciones, pero le robó la idea, a YouTube, es que es lo que voy a decir, oye, yo no entiendo, porque películas mundiales, no hay competencia en ese punto, pero lo que yo quiero decir, bajo mis gustos, es mejor prime que Netflix, llegó un momento que prime tenía todo, después de Netflix se despertó y empezó a acaparar, o más bien Netflix, ya todo se empezó a dividir, ya todo se empezó a dividir, ese es el pedo, no estoy diciendo que una serie nacional sea más cabrona que una película mundial, no, jamás, jamás, lo que yo estoy diciendo es el mercado nacional, pero tú, ahorita, por lo que te he estado escuchando, me dices que tú prefieres mil veces prime que Netflix, pero ¿por qué? por esas producciones, mira, yo me la he pasado viendo, de, no de ahorita, sino de años atrás, por ejemplo, el Club de Cuervos, la vi de principio fin, es una serie relativamente la verdad, este, películas, por ejemplo, la guerra del mañana, eh, prime, que también a mí me la queó, este, y otras caídas, a lo mejor no me viene en el ambiente, pero yo era muy consumidor de prime, encontraba mejor material en prime que en Netflix, ahora resulta, es más, lo comentábamos hace rato, cuando tú me dijiste, ¿dónde viste las tortugas niñas? pues, nada, o sea, tiene, de tus gustos tiene mejor contenido de prime que Netflix, a lo que voy, yo consumía muchísimo prime porque tenía mucho de lo que yo buscaba, llegué a un punto en el que me enfrené y me dije, no mames, estoy pagando también Netflix, ¿y qué estoy viendo en Netflix? yo no veo nada, obviamente, pues, la patrona si lo está viendo, ¿no? si ve Netflix, ahí ha sido más de chinga su madre, vamos a campechinar, es que sabes cuál es el punto, ya empecé yo a indagar en Netflix, perdón, y dije, ah, pues voy a ver esta, voy a ver, voy a ver acá me empezaron a recomendar, por ejemplo, el Draco, no, vete esto, vete el otro, vete aquí ok, eso, a ver, y ya estoy así como que, veo Netflix, veo prime, decimos, ¿quién tiene mejor? ahorita, ahorita, bajo mi gusto, los dos tienen buenos, quédate con el que puedas pagar, si puedes pagar los dos, ahorita que tú tienes, ¿qué servicio de streaming packs? los dos, Netflix y Prime, Netflix y Prime, bueno, yo te voy a decir, es que, bueno, ya es mucho, es que es en gusto, es en gusto, y aparte, como dices, es que Disney tiene todas las de Avengers, bueno, te clavaste mucho, a lo mejor con eso, a lo mejor, con otras cosas, a lo mejor porque tienes una pequeña, exactamente, por eso contraté Disney, exactamente, yo no, entonces yo así como que, a ver otra vez, cuando ya la vi en el cine, pues no, es que te voy a decir una cosa, mira, es lo que te voy a decir, es que depende, y hasta el cine, depende del gusto de cada quien, y las necesidades de cada quien, justamente lo que no principal, y ya pasa porque vamos, compramos para dos horas, es, es la cuestión, aparte es especial, ajá, es del Green Pass y de todas las consolas, ya sea que te vayas a Playstation, ya sea que te vayas a Nintendo, es por tus preferencias que tengas, exactamente, no, y aparte también que, ¿sabes por qué tengo Disney? Obviamente, ¿por qué tengo, contraté Disney Plus? Por su pequeña, por mi hija, güey, porque cuando yo vi, cuando Disney dijo, ¿sabes qué, chinga, tu madre, Netflix, yo voy a sacar mi propio servicio de streaming? Yo tengo un catálogo enorme de producciones propias, por haber y por haber, ¿no? Porque a lo mejor se lleva, se lleva un porcentaje de lo que ven las redes sociales, sí, claro, claro, pero, pero, ¿qué dijo? Es lo que les dije a cierto, yo quiero, a que se, a que se quede este güey con todo el pastel y me toque una parte, mejor, si me toque una parte a mí, es todo para mí, exactamente, es a lo que, y ese es el punto, no podemos alegar más allá, porque aquí, si tú dices, a mí me gusta Prime, es, es, es aceptable, está bien, si él dice, a mí me gusta Disney, es, está bien, y sabes cuál es el único punto, es lo que comentábamos, por ejemplo, hace rato, con el tema de los pantalones, yo compro Levi's, porque a mí no funciona, a mí me gusta, me siento cómodo, tú dices, yo compro esto, pero, lo que quiero decir es que, pero lo que no se vale juzgar, o criticar, o pelear, es decir, es que, claro, el video es lo más vergas, ¿no, güey? ¿Ya probaste Netflix? No. ¿Ya probaste Blink? No. ¿Ya probaste Blink? No. ¿Ya probaste Blink? No. No. Híjole, es que ya son, porque yo he conocido gente así, de la gran meme, que dice, es que Nintendo es lo máximo, no, güey. No puedo decir que esta bebida es lo mejor del mundo, si ni siquiera has probado otra. Estamos a los, estamos, vamos a tres horas de juego, no puedo decir que Nintendo es lo más chingón, no más porque eres fan, o sea, yo, yo, esa era mi pelea siempre con ese, güey, siempre, 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 y es lo que quiero realizar, o sea, no podemos decir que, que una consola no más porque eres fan, es la más chingona, no, o sea, date la oportunidad, y esa es mi experiencia, es muy humilde mi opinión, porque yo no he sido fan ni de Microsoft, ni de Playstation, ni de la PC, ni de Nintendo, pero, y ni de Sega, y voy a mencionar Sega, ni de Sega, no he sido, no he sido fan, pero, a diferencia de mucha gente, como los de la gran meme, he probado todos. Bueno, no fan, y les consta, porque, si, 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 y eso lo has dicho mil veces, de que antes no te pueden venir a hablar de qué consola, qué videojuego es mejor, porque tú has probado todas y tú tienes un criterio, criterio propio de decir por qué, y por qué sí, por qué no, no nada más de decir por qué a mí, yo soy de casado con esta marca, y por ejemplo, de las compañías que estamos hablando de películas en Steam, perdón, hijo de nuevo había un pinche mamón, tengo Netflix, ya lo he visto, tengo Prime, tengo HBO, y tengo otras gratis, yo no tengo Disney, no puedo hablar de él, es que lo único malo es de que, por ejemplo, si tú tienes, Netflix, ¿qué? HBO, Prime, es que tienen convenio con Universal, películas de, y Disney, no wey, eso nada más es puro propio, y tú quieres ver algo de Universal, no, no hay nada. No, pero que tengas Prime, aunque tengas Prime, aunque tengas Prime, y quieres ver una película, te dicen, no wey, es que esta la puedes ver solamente si pagas la universidad Star Plus, por ejemplo. ¿Y sabes cuál es la mamada? Que por ejemplo, no sé, por ejemplo, John Wick, la 1 y la 3 está en Netflix, pero la 2 está en Prime, ay, que mamada, ha sucedido, ha sucedido, ha sucedido, pero bueno, en ese caso, yo te puedo hablar de Prime Video y Netflix, que es lo que yo consumo, pero ¿qué te crees? La patrona, luego me dice, oye, es que quiero contratar Star Place, quiero contratar esto, por ejemplo, es como está mi tarjeta anclada ahí, por ejemplo, algo que, ella a lo mejor se te puede decir, ¿sabes qué? Y le vas a decir, es que contraté era tal esto, y no me gustó, pinche serie culera, pero yo encontré esa y me gustó, ah, sí. Ella sí es más de chinga, a su madre le gusta. Algo que te va a gustar de HBO, están todas las películas, todas las sagas de Arno Mortal. Ah, yo pensaba que llegamos a los espinos. No, está en YouTube, pero está en YouTube, pero está, está bien, pero por ejemplo, está este, Arno Mortal, que eres fan de esa serie. Eres fan de Arno Mortal, ¿no? Es muy bueno, ¿no la has visto? Sí, claro, fui a ver al cine, la 4. Sí, no, no mames, antes en el cine, yo la vi, cuando el Jet Li es el villano, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, regresando rápidamente para terminar, pero ya vamos, este... ¿Llamos para tres horas? Una hora cuarenta minutos, para terminar, es especial de la Termina de Grima. Este, creo que la membresía de Xbox no es nada mala, ¿no? Tiene muchas cosas por mejorar, eso sí, nos queda claro a todos, también estamos en un país plenamundista que también es el que pega una patada en mi culo. Sí, claro. Y, este, si tienes, yo creo que está muy diseñada para aquellos juegos que tienen mucho tiempo, pero mucho tiempo para jugar su catálogo, y si eres de eso, y si tienes el dinero para pagar, adelante, bienvenida. Jugar en la nube, definitivamente. Sí, es lo que iba a decir, yo, bajo mi óptica, yo creo que ni en PC ni en console. Game Pass Ultimate es bueno siempre tengan, es buena siempre y cuando tengan los recursos, recursos, ¿en qué? Una buena PC donde puedas descargar los juegos, instalarlos, o la consola. Ahora, otro punto que les da en contra, y por eso yo me elegí de las consolas, me recaga, a mí me reputa que tenga que pagar por jugar en la nube, cuando el juego ya lo compré, en el caso de Gears of War o el Gears 5. Yo empecé, ya compré el juego, ya compré el juego, y puedo jugar con lo que se me pegue, la regalación de suscripciones, ¿no? En la nube, o en la Nube queda, en línea, gratis. Este siempre ha sido así. Y en consolas exactamente, desde un principio. Y en consolas no, te estás amarrado a los huevos. O sea que si yo me arroba de una PC chingona, para jugar en el Gears of War que yo compré en Steam. El juego que tú quieras. en línea gratis. ¿Lo puedo jugar gratis en línea? Siempre ha sido así, desde toda la nube. En PC, El único gasto que tenemos en PC es el inicial y el de los juegos. Es la luz, ¿no? No. Es el recibo de la luz. No, el inicial y los juegos, nada más. Obviamente mucha gente no tiene ese dinero invertido. No, pues no. La gran mayoría es que la neta no. Pero bueno, si lo tuyo es consola, y por eso se los digo, por eso vendí la consola. Vendí las dos consolas de la Playstation y les dije, no, no, ya no me conviene. ¿Me explico? En vez de pagar ese dinero en sus funciones de golf mensuales, mejor me compro en la suscripción de Netflix. Sí, 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 sí. Toda la razón y ahora ya te entiendo. Creo que a lo mejor en algún momento lo habías comentado, pero el pinche... Por eso te decía, te conviene más comprarte el juego, pero desgraciadamente en tu caso, como es consola... Es que inicialmente creíamos que sí, ya lo comentamos. Creíamos, pero desgraciadamente ya... En consola sí que estás enganchado, ¿no? Estás agarrado del juego de... ¿Quieres jugar en línea? Sí, cuando compré la PC inicialmente creíamos que sí iba a jugar. Es que sí, siempre de hecho cuando salió el juego en línea y esto lo digo, porque yo seguido... Porque yo habíamos jugado videojuegos desde el cual, al mismo tiempo, yo empecé a comprar revistas desde el 99. Y recuerdo cuando... Por este cabrón cuando salió la revista de las guías y tal de esas. Y cuando... Yo recuerdo cuando empecé a acercar los juegos en línea que empezó... Que empezó... Bueno, empezó desde hace mucho tiempo, pero ya bien, bien un poco serio. ¿En serio? Fue con Dreamcast. Pero cuando salió Xbox Live... ¿Por qué iban a decir eso? Ah, ya me acordé. Porque decían este... Este juego... El... Bueno, el sandwich en línea... Pero ya se me olvidó lo que iba a decir. El punto. Bueno, lo que te acuerdas. Según yo, las guías... Por ejemplo, porque no sabíamos a dónde ir en el código de Verónica. Nada más para terminar. Según yo recuerdo, las guías de código de Verónica no sabíamos para dónde ir. Bueno, no sabíamos cuando jugábamos en el caso de código de Verónica. No sabíamos. Según yo recuerdo, las guías yo las traje por este cabrón. Porque me dijo, no mames, ¿no? ¿Quieres comprar las guías? No, güey. Vamos para acá. Y ya ese güey me llevó ahí a comprar la revista. Ya me acordé aquí, Fernanda. Ya me acordé lo que ibas a decir. Cuando salió el juego, ya bien, bien, bien establecido. Que fue con... Empezó... Bueno, ya había empezado Dreamcast con... Sega con Dreamcast. Pero era un producto un poquito más en pañales. Y con muchas fallas. El verdadero juego en línea, por así decirlo. Cuando se fue Xbox con Xbox Live. ¿A qué voy eso? Cuando tú dices del PC. Los PCeros dijeron... Los PCeros dijeron... Ya lo tenemos. No, mames, esto ya lo tenemos. ¿Desde cuándo? Ya el juego... Exacto. El Command & Conquer contra... Counter Strike... Battle Strike... Battlefield... Counter Strike y Half-Life. Nosotros ya, ¿desde cuándo? Ya jugábamos en línea. Muy bien. ¿Ustedes en el PC por un console? No. Punto de ataque. Exactamente. Sí, sí, sí. Y no se cobraba, ¿no? Por jugar ese... Sí, no. Ya fuera... ¿Comparabas el juego? Ya chingaste. Ya fuera en red local. O en LAN. O en... O en... Es que LAN no puede ser red local. O en internet. Bueno, porque así te desea el menú, ¿no? Así que sí, sí. Pero bueno, pues este... Yo creo que al final de cuentas, yo creo que todo se agarra putazos. No, yo creo que al final... Si no de cuentas, esto es este libre. Cada quien... No, cada quien va a comprar lo que le quiera conveniente. Eso es lo ideal. Lo ideal. Que cada quien compre lo que quiera conveniente. No lo que tú... Lo que más bien lo que en segundos o terceros te digan que es lo que es. Y lo que se agarra a tu economía. Exacto. Y el mismo con las dos top 6, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Dejamos. Sí, claro. Pues ya lo vemos aquí. Vamos, vamos. Pues bueno, chicos. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita, las notificaciones y seguir en sus redes sociales al Don Patrón. Yo soy Changuito y síganos en todos nuestros demás videos que aparecen muy seguido por semana, pero pues ahí andamos. También con mi querido Poder Latino. Y pues bueno, gracias por haber participado en estas 20 horas de transmisión continuas en la Taberna de la Reina. No, pues gracias y aquí ando, nos vemos una vez más. Saludos a todos. Bueno, pues recuerden chicos, esto fue la Taberna de Gamer, por fin, por fin, puntos. Me valió la pena. Después de mucho tiempo. Saludcito por eso. Entonces nada de que... El último saludo de la transmisión de Tamar. Y con vino, con vino de de veras. ¿Qué vino? No con agüitas de... No con agüitas de limón. Gracias. Y este... Gracias por estar conmigo. En esta alineación clásica y de... De pionera. De la pionera. Te voy a dar un perrotazo, güey, para que dejes de ver esos pinches podcasts que empiezan con T y terminan con N. Entonces, este... Yo creo que la verdad, este... Sea poco esporádico, mucho poco, creo que esta es una institución, esa compartir ideas es una machinada. Sí. Digo, no peleamos cada quien compartir ideas con su trinchera, eso es lo más importante. Y es que lo bueno de todo es que no... Yo siempre he pensado que no siempre es mejor siempre tener las mismas ideas con tu trinchera. Porque... Porque... Se da el debate. Lo dijo un güey que discutió con otro pendejo, Mario Rosarín con Diego... Diego Reiflus. Diego Rosarín con Roberto Martínez o con el del Moño. El del Moño. El de Lávaro, perdón. Algo de Muñoz. Claro, Muñoz. Que dijo este... Porque no es lo que crees. No, no, pero más bien la parte de... Hay una tesis, hay una antítesis, llegamos a un choque de ideas y existe para ambos un nuevo nivel de aprendizaje y de crecimiento humanístico. Entonces, eso es lo que dice el plan. No, no, aferrarnos a... ¡Cámara, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Bye, bye. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!